Música Bueno, continuamos con el diputado Ángel Medina quien es presidente del bloque parlamentario en el parlatino del bloque venezolano en el parlamento latinoamericano también es integrante de la Comisión de Política Exterior aquí dice Antonio González dice ni él ni Héctor Rodríguez son de Bolívar no respetan constitución ni leyes para eso son cómplices ¿en qué más? Pregunta Antonio González ¿tú eres nació de Bolívar? Yo no soy Héctor Rodríguez pero yo sí soy de Bolívar ¿tú nació de Bolívar? ¿tú eres de Bolívar? Sí, claro Jorge Harvich ¿no es cierto que Guyana no tenga agua y luz? o Guayana ¿quién tenga restricciones? sí ¿pero qué no tiene? otra ligereza entiendo mucho el planteamiento ¿otros comentarios por aquí? señor gobernador de Bolívar bueno, eso es para el gobernador pero eso no es para ti comentarios por aquí tanto gobierno como oposición tienen oposición inexpulnable lo malo de esto es que son tozudos y contumaces así no solucionan nada dice Andrés Zamora no, por eso es que estoy proponiendo una política de Estado para el Estado de Bolívar y eso implica que todos los sectores sean escuchados y todos los sectores seamos partícipes de ese progreso de desarrollo de Guayana no estoy colocando muros de contención ni muros ideológicos lo que estoy planteando es que empecemos a trabajar realmente por Venezuela y no por la discusión dogmática o ideológica aquí hace mucho trabajo hace falta muchísimo trabajo para resolver los graves problemas que vive el país y eso no se hace discutiendo desde la política Lilibet Vivas la única forma de resolver toda esta anarquía en Bolívar es depurar todos los organismos de seguridad corruptos del Estado dice ella Juan Ibrito el arco minero en Guayana es un espejismo los militares del gobierno están chupando hace tiempo dice Juan Ibrito eso es parte de las denuncias permanentes que existen de que la mafia no es una mafia solamente de los sectores delincuenciales sino que en esa mafia participan todos de comerciantes, efectivos militares, transportistas es decir, porque el de oro genera muchísimo dinero y al dejarlo, el Estado de haber dejado eso suelto a la buena de Dios efectivamente se constituyó un paraestado un nuevo modelo de asociación y de organización social que es lo que hoy tenemos y es contra lo que hay que luchar Tupac Amaru me dice no entiendo que usted como periodista no le diga a su entrevistado que Afganistán, Irak, Libia y Siria tuvieron un decreto igual bueno, para eso es la participación de la audiencia para que lo ayude a uno también a plantear las preguntas de eso se trata nosotros no somos ni Afganistán, ni Siria, ni Libia somos un país con un potencial enorme somos un país enmarcado en el Estado Democrático somos un país enmarcado en una región que aspira a paz y que ha garantizado la paz durante mucho tiempo somos un país aliado estratégico aunque no lo quiera decir el gobierno somos aliados estratégicos energéticos de los Estados Unidos porque somos sus principales suplidores de crudo o sea, nuestras condiciones no son las de Libia ni de Afganistán muy lejanos estamos nosotros en cultura geográficamente e históricamente de esas naciones a pesar de que queramos tener las mejores relaciones con ellos somos totalmente distintos en cultura y sobre todo somos latinos es otro tema no es en el mapa una invasión norteamericana en Venezuela pero es que no la veo la última invasión norteamericana que hubo aquí fue en Panamá y vea todo lo que pasó vea todo lo que ocurrió y todos los precedentes que eso después con las instituciones y las barreras que se crearon posterior a la invasión de Panamá para que no se produjera eso nunca más en América Latina yo creo que hay espacios para el intercambio y sobre todo para resolver conflictos está la OEA, está la UNASUR, está la CELAC hay tantos espacios internacionales donde nosotros podemos como nación integrarnos, participar y por supuesto plantear nuestras diferencias con quien tengamos que hacerlo pero jamás plantear la salida de fuerza en materia de esta nación y de ninguna nación Nancy dice por aquí por favor pregúntale al diputado Medina ¿por qué la AN no aborda el tema de la nacionalidad del presidente? Mira, hoy el presidente de la Comisión de Política Exterior hizo una declaración en función de eso que es el presidente yo soy el vicepresidente de la comisión y es posible que eso vaya a la reunión de la próxima Comisión de Política Exterior Ok, dice aquí es en Guayana las empresas básicas están en la ruina que ni para pagar la quincena hay dinero Sidor, hoy los trabajadores de Sidor salieron a protestar porque no les pagaron una cosa histórica pero histórica de un desastre anunciado es una tormenta perfecta que se había anunciado hace mucho tiempo y el gran problema de las empresas básicas de Guayana comienza por el tema eléctrico la última crisis eléctrica el expresidente Chávez ordenó apagar las empresas básicas y desde ha venido toda la debacle de las empresas básicas y si tú no resuelves el tema eléctrico es muy difícil que puedas volver a poner en funcionamiento las empresas básicas tal cual estaban antes de todo este desastre Iván Osorio ¿qué opinas del viaje de Obama a Cuba? que nos han chupado las divisas más no poder y donde lo recibirán con la alfombra roja bueno debería por ejemplo tanto que el gobierno exige que la oposición se declare debería exigirle si son sus aliados a Raúl que se pronuncie frente a la declaración de Obama José Gregorio Matos Glovisión Arrolovisión ¿qué opina el diputado sobre la invasión imperial de los chinos, rusos, iraníes, etcétera? es lo que digo tú no puedes ver las relaciones de Venezuela exclusivamente con los Estados Unidos tienes que ver las relaciones en términos de cómo tú garantizas la soberanía y los intereses de la nación nosotros hemos planteado claramente que el convenio China-Venezuela no es que nosotros queramos tener malas relaciones con China China es una superpotencia del mundo pero las relaciones tienen que ser bajo el esquema de la transparencia y hoy existe un instituto que se llama el BANDES una institución que se llama el BANDES que es la caja negra que resguarda toda la información del convenio de China-Venezuela un convenio que va por los más de 50 mil millones de dólares en préstamos y que hoy no sabemos ni cuánto hemos pagado ni cómo lo hemos pagado si sabemos cómo lo pagamos que es en petróleo pero no en cuánto se ha cotizado y cuánto hemos amortizado esa duda mucho menos sabemos a ciencia cierta cuál ha sido el desempeño de los proyectos complementarios que se han desarrollado entre el gobierno de China y varios ministerios por aquí dice Belinda Alonso en el Instagram para saber realmente lo que pasa en Bolívar hay que vivir y recorrerlo da pena cómo están las carreteras ni qué decir los servicios y todos tenemos aquí familiares mineros pues nadie consigue empleo para sostener a la familia sin duda dice esta tuitera sin duda tú vas por ejemplo a Caicar el Unoco y cada 8 minutos hay una falla eléctrica en un país que produce electricidad en un estado que produce energía Oscar Mín Franco Caicar el Unoco está sin agua pasamos días sin el vital líquido y se nos va parte del dinero en pago de cisterna otro comentario por aquí David Rada el GPP de no aplicar el arco minero ¿qué pasaría? Venezuela necesita la creación del banco del oro si no seguirá el saqueo dice Leonardo León es un proyecto que se ha tratado de impulsar en muchísimos momentos y que lamentablemente no ha surtido efecto o no ha logrado tener el éxito que se esperaba yo creo que eso es una buena idea creo que son ideas que hay que trabajar pero todo pasa porque el estado vuelva a tener presencia efectiva en los campos mineros pero no se trata solamente de que tú controles la seguridad es que ahí no hay escuelas ahí no hay hospitales ahí no hay ambulatorios ahí no hay carreteras y yo creo que eso es parte de lo que tenemos que reconstruir la presencia efectiva del estado Carlos Machado Pérez Jiménez en algún momento habló de mover la capital a la Bolívar ese estado puede ser un país sin problemas doctor Alejandro Galue ese estado puede quitar los problemas a Venezuela no un país sin problemas doctor Alejandro Galue mediante decreto de emergencia se pretende terminar de sacar el país otorgando concesiones a dedo sin aprobación de la asamblea nacional lo que denunciamos ahorita el generoso si en una sola injerencia sobre asuntos internos de Venezuela por qué preocupación por Obama solo es una opinión aquí me dice Marruare vas a venir a las ferias de San José de Maracay te esperamos Vladimir lamentablemente no lo tengo previsto pero me encantaría ir dice aquí Ivón Vargas es el gobierno ilegítimo cómo actúa porque Maduro quiere que la asamblea se ponga en contra de la verdad Ángel Madrid señor diputado ustedes con su paro petrolero y su guarima no han contribuido a que este país esté en crisis ni guarimíe ni estuda en el paro petrolero ninguna de las dos lo que sí creo y lo que sí ha estado es en la asamblea nacional tratando de construir soluciones que el gobierno por cierto ha taponeado todas frente a la ley de misión dice que ellos no la van a cumplir por encima de su cadáver frente a la misión de la ley para otorgarle beneficio a los pensionarios jubilados de tique de salud el gobierno simplemente dice que está quebrado está quebrado para eso pero no está quebrado para comprar más aviones a China aviones de guerra esas son las cosas que tenemos que discutir y conseguir soluciones pero el gobierno se empeña en seguir taponeando las soluciones que hemos presentado en la asamblea nacional Liar Dila ya son tres meses en la asamblea y no se ha resuelto nada para salir de este gobierno precisamente con lo que estamos diciendo ahorita nosotros aspiramos ya a tener los primeros proyectos de ley y entre el TSJ y el ejecutivo nacional se han encargado de taponear cada uno de los proyectos y cada una de las propuestas que se han hecho en la asamblea nacional por eso que nosotros hemos dicho si el gobierno no cambia hay que cambiarlo y para eso está la constitución para que utilicemos los mecanismos Emofi pregunta por aquí pregúntale que ha hecho con el deterioro que continúa en el embalse de Macagua con las aguas servidas que consume San Félix y por aquí pregunta Joao Maurera ¿cuándo la asamblea visitará Sidor para que vean con sus propios ojos el estado de la planta? No solamente Sidor Ferrominera el estado de Minervén el estado del resto de las empresas básicas de Guayana que están prácticamente destruidas sin contar las empresas que fueron nacionalizadas o expropiadas como SIDETUR que no funcionan y eran una de las empresas que nosotros creemos que hay que devolverse a la gente que quiera trabajarla y como friosa que no tiene nada que ver con las empresas básicas pero una distribuora de alimentos que hoy no funciona está en manos del estado y es un gran centro de corrupción tenemos que devolverle eso a quien quiera trabajarlo para que emprenda y de ahí genera un proceso productivo que es repito lo que no entiende el gobierno no quiere aceptar que hay que devolver las empresas expropiadas a quien quiera trabajarlas hay que devolver los millones de hectáreas que fueron expropiadas a quien quiera ponerlas a producir porque de eso se trata de producir más y mejor Hola, buenas tardes dice Ninosca Zamora ¿pueden explicarle al pueblo que el fenómeno del niño no es el responsable de todos los problemas de Venezuela de todo el recurso que mal invirtieron y que para solucionar el problema eléctrico? Sin duda vean Catar Catar es un desierto Catar está en un desierto y ahí no se le va la luz y el agua o a Abu Dhabi no se le va la luz y el agua eso es un desierto ahí desalinizan el agua y la transforman en agua potable si no, no, no no nos vayamos tan lejos el niño no solamente está afectando a Venezuela está afectando a toda la región y yo no siento que la crisis eléctrica que se avecina en Venezuela sea la misma que se puede que pueden tener en Colombia o pueden tener en Bolivia o pueden tener en Ecuador o sea por lo menos vamos a compararnos con nuestra región y veamos que el problema como lo dice la amiga que escribió en el Twitter no es el niño son los niños que gobiernan o Venezuela que la destruyeron el generoso demasiado hace la Asamblea Nacional cuando tiene más poderes en contra si el gobierno explica cosas oposición debe explicar al pueblo igual memoria política dice debo hacer objetivos en mis críticas doy disculpas a Vladimir Laguna al haberlo llamado caretabla no vi que me llamaras así pero bueno gracias por la disculpa por la entrevista a Piedra Frita quien si lo fue no se a quien se refiere palo de Piedra Frita el gobernador que nos mandó a todos a comer palo de Piedra Frita el año pasado Ivonne Vargas hoy si espero Vladimir dice que digas mi Twitter nunca lo haces soy fanática número uno de tu programa bueno Ivonne Vargas arroba Yasmín Reat Reat Yasmín Rat es la cosa arroba Yasmín Rat un poco enredado pregúntale que pasó con Benrús pregunta J. Briseño no sé de que se trata Benrús tiene que eliminar los sindicatos de la construcción y de las minerías que son puros malandros que cobran vacunas Joan Alfredo fíjate yo respeto mucho la actividad sindical yo soy un dirigente sindical pero ciertamente ese es un tema grave el de la corrupción sindical el de las mafias de la construcción por ejemplo no Vladimir lo que pasa es que en las minas las bandas se han llamado sindicatos si pero es que en la construcción pasa que hay sindicatos que hacen lo mismo yo no digo que todos pero en el caso del oro de Guayana esos organismos esos cuerpos que gobiernan las minas se llaman sindicatos se llaman ellos mismos sindicatos cuando sabemos que no son sindicatos para nada defienden los derechos de los trabajadores sino que son parte de las mafias que existen sindicatos del crimen exactamente Wendy que dicen del caso del correo del caroní mira rechazo absoluto rechazo absoluto a una sentencia que para mi es irracional o sea están están sentenciando al doctor David Natera por simplemente ejercer el periodismo por denunciar corrupción por utilizar un medio de comunicación para hacer investigación periodística eso es eso es parte de todo lo que ha sido el acoso contra el correo del caroní que no es nuevo no es solamente esta sentencia ha sido un acoso que los ha llevado a hacer hoy semanarios porque no le dan papel ha sido un acoso permanente a toda la estructura del correo del caroní y en especial a la forma libre y como lo dijimos al comienzo libre y democrática y plural de hacer la comunicación social que es lo que necesita este país bueno te agradezco mucho gracias por haber venido Ángel Medina diputado de la asamblea nacional nosotros tenemos que hacer una pausa por haber venido de la asamblea nacional de la asamblea nacional de la asamblea nacional de la asamblea nacional